Hoy día, 30 de mayo, para nosotros vamos a reconocer un día muy importante en la historia de nuestro distrito de Catache. Me siento muy emocionado y agradecido profundamente por el gran apoyo de nuestro gobernador, Porfirio Medina, y con el apoyo de todos ustedes y el apoyo del gobierno regional, lograr para que este proyecto sea la realidad. El gobierno regional Cajamarca lanzó el proyecto de represamiento de la microcuenca Chilal, que beneficiará a los agricultores y ganaderos de los caceríos de Munana, El Tingo, Picuy y El Monte, y a pobladores de la capital distrital de Catache, en la provincia de Santa Cruz, acto realizado en ceremonia especial el miércoles 30 de mayo. La infraestructura de represamiento se ejecutará en la microcuenca Chilal, en un área aproximada de 15 hectáreas, que se ubican entre los distritos de Pulán y Catache. La idea inicial es almacenar 1.500 metros cúbicos para mejorar el sistema de riego en las áreas cultivadas y ampliar la frontera agrícola de ese distrito. El gobernador de la región Cajamarca, Porfirio Medina, expresó que esta obra beneficiará la agricultura y ganadería de ese distrito cruceño, con lo que se mejorará las condiciones de vida de la población. Este proyecto se ha lanzado el día de hoy. Hasta el 20 de junio debemos tener quién es el empresario, son los empresarios que van a concluir estas obras. El día de hoy se ha lanzado el proceso. Y estoy seguro que la primera semana de julio se debería estar empezando ya estas obras. El gobernador regional anunció además la reanudación del proyecto de electrificación de 21 caseríos del distrito de Catache con la presentación del expediente de saldo, asegurando que en 20 días se conozca la empresa ganadora de la licitación para iniciar los trabajos finales de este proyecto. El proyecto comprende las localidades de Tallapampa, Piedra Grande, La Playa, La Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro, El Sauce, El Tingo, El Monte, Picuy, Iscomalca, Nueva Esperanza, El Azafrán, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Solandino, Chorro Blanco, Agomayo y sectores de Catache. ¡Suscríbete al canal!